El show de Luis Nicorporán, suscríbete y activa las notificaciones para que te llegue todo el contenido, son las 7.29 minutos y a las 8 de la noche puedes disfrutar de lo mejor del show de Luis Nicorporán. Entonces nosotros deberíamos hablar de esas parejas que deberían reconciliarse este diciembre, para que el año le entre bien. ¿Esas parejas o figuras? Figuras. Yo creo que figuras. Pero cuando nos referimos a subsanar, exactamente, nos referimos a que no tienen que ser pareja amorosa. Amorosa, exactamente. Yo tengo el primer ejemplo. Cuéntanos. Un ejemplo, Paloma Almonte y Richard. Porque Paloma subió una foto donde lo cortó a él, lo sacó de la foto, entonces tú deberías llamar a Paloma y decirle, Paloma, mira, no vuelvo a decir que tú eres una persona gris, que tú no conectas con el público. Espérate, espérate. Si no quieres llamar a Paloma, puedes llamar a Karobrito y decirle, no te vuelvo a decir vieja. Porque hay varias, amores. Pero mira, yo creo que a Richard no le dan los minutos. Con todo el que tengo que hacer la paz. Tú deberías de hacer una cena navideña con todo el que te odia, amores. Y le echo bene. Le echo remolacha a todo. Le echo remolacha. Mucha pasa. Mucha pasa a todo. Y le echo huevo también. Y fete de gato, que bastante que viene. Mira, siento que es un tema bueno porque, con yo era un 24, ahí vamos a hablar. ¿Con quién te haría la paz, Pito? Yo creo que no, yo creo que no tengo. Yo sé con quién. ¿Con quién? Con Gailen. Sí, Gailen debería llevarse. ¿La molleta? Sí. Porque ella está llena de odio contigo, aunque tú no comes ya. Ajá, pero que una situación. Y esa niña, creo que ahora me acordé de ella porque tú me la... No me pasa ni por la niña. ¿Tú le brindarías un plato de lasaña y de pavo y vaina en tu casa? No, esa niña no. ¿Se la llevarías? ¿Qué no comés? Se me roba el plato y todo. Mi vida, siento que dos mujeres del medio que deberían de llamarse un día como hoy, hacer las pasas y todo eso, es Amelia Arcántara e Ingrid Jorge. Sí. Porque lo de ella fue muy feo este año. Recuerden que Amelia le presentó una pareja a Ingrid y Ingrid le cogió a la pareja Amelia. Ingrid, entonces yo creo que deberían como de... Pero yo siento que no han pasado suficiente tiempo porque ellos tocaron... ¿Cómo que no? Ellas tocaron unos temas familiares de que tu papá te hacía esto, de que todo lo que hicieron. Entonces hicieron unos temas tan fuertes que yo creo que todavía no es tiempo. ¿Para el año que viene? Quizás para el año que viene, para el último año que viene, sí. ¿Con quién más Amelia debería reconciliarse? Amelia Arcántara. Ella lleva bien ya con Rony. Con Sandra Verlocal. Con Sandra Verlocal. ¿Verdad? Porque ella tenía un olio feo. Sí. Ah, no, pues entonces Sandra también... También con Alexandra en VIP. Con Alexandra. Que fue a juicio y todo, creo. Mira, yo opino que ya en esta Navidad debería subsanar la relación de Alexandra con Aliza. Y andar como amiguitas. No, andar como amiguitas no. No, amiguitas no, pero aunque sea una cenita junta y que qué sé yo, que las dos se pongan a cocinar ahí y vos al chico quede en bócero ahí en la sala, acostado con la niña. Tiene una excepción con los bóceros y eso. Y que lo que tú quieres que motive a Alessandra es que bate en bócero. Porque hay que ver, ya mi amor, esa mujer va a coger más odio. No, pero espérate, porque yo quiero saber por qué la cultura del dominicano es tan cerrada. Porque nosotros trajimos aquí tres gentes que era un tipo con dos esposas, vamos a él también puede tener dos. No, mi amor, esa rastrería. ¿Oye? Esa rastrería. Bueno, yo voy a poner en mi caso, creo que todos le hemos dado seguimiento al caso Nancy Medrano, Sandra Berrocar y los mil dólares. Mil dólares, mil quinientos. Sí, pero creo que ya ella se lo pagó, creo. Sí, yo creo que se lo pagó ya. Se lo pagó. Ay, gracias a Dios, que Nancy no ha vuelto a salir a los medios otra vez hablando sobre el tema. Me voy muy lejos. ¿Qué? Alberto Vargas y... Oye, este... Debería agarrar, juntarse, hace una comelona y después darte una jartura ponche. En 2 diciembre, en 2 diciembre. Pero, mi vida, si tú hablas de que Amelia Alcántara e Ingrid Jorge deberían de esperar ya otro año, eso pasó el otro día. No, pero tú juntas a esa dos locas y se matan. Pero que Amelia Alcántara y esa mujer... ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Se dejaron vainas muy personales. Los abuelos y Alberto Vargas era... Ay, no, y mencionarle la mai. ¿Qué fue? ¿Y qué tú crees que Alberto va a querer ahora mismo hablar con él cuando todavía está pendiente si de verdad lo suspendieron o no? Que eso todavía atenderemos y no ha llegado la carta. Va a seguir. Yo sé uno, yo sé uno. ¿Quién? Luis Nicorporani a los focas. ¿Qué? No, y con el... Pero yo también. ¿Qué? Ay, mi amor. No, y agregale ahí con el segundero también. Ellos son amigos. ¿Con el segundero quién es? Doctor Nastra. Doctor Nastra. No, pero yo también. No, por Luis, ni debería de esta Navidad, mi amor, arreglarte con todo. Pues tú deberías ser al revés. Luis ni debería llevar un pavo entero para el edificio rojo. Y échale picante. Hablando de los urbanos, yo creo que este próximo año debería ser finalmente la reconciliación alfa mayor. ¿Y por qué lo mencionas? Ay, pero eso se ha batido bastante bueno. Porque él puso un post justamente. ¿A quién le gustaría ver? Que no importa quién sea, en su concierto. El mayor. Entonces yo creo que debería reconciliarse. A mí me gustaría ver al alfa metido ahí en la piscina, el mayor. ¿Tú te imaginas? Nadando como un manatín. Fumando hook y baile. Fumando hook. Bueno, yo creo que también otro caso reciente, y entiendo que ya deben hacer la paz, es porque había una amistad muy larga. Entre ellas es Gaby de Sangle e Ingrid Gómez. Yo también. Porque la amistad ahí debe prevalecer. Pero ayer hubo un desayuno, ¿no fue? Sí, de mujeres al borde, un almuerzo, de mujeres al borde. ¿Y llevaron a Gaby? No, no fue. Ahorita dice que no le invitan. No, y que entonces ya que se reconcilien, que inviten al, ¿cómo que llama? Al utilaje. A ese mismo. Ah, para que Agustín bendiga. Para que bautice todo. O se terminan de matar o... Para que bendiga la cena. Para que bendiga la cena, claro, porque él es como es tan católico. La gente puede opinar y decir qué figuras deberían reconciliarse, ¿verdad? Que si en esta Navidad para que le entre un 2022 bendecido. 809-566-1045. Me gustaría... Dale, dale. Me gustaría como la reconciliación de Honguito y la Kisti. ¿Y la Kisti? ¿Y la Kisti? La Kisti, no. Ah, ok. Oye, Rochi y el Meloso. Deberían agarrarse una cena juntos y invitarla a perversa también. Y por ahí mismo dale. Seguirle rando. No, ese también se fue muy personal, ¿oíste? Sí, pero ha pasado un tiempo y ya... Ha pasado un tiempo y ya... Bueno... Porque ella fue y lo buscó, mi amor. Porque a ella nadie la fue a buscar. Ella fue la que llegó ahí. Bueno... Ay, pero ahí es el que ustedes nos mencionaron que deberían reconciliarse. Yailin y Jane. Ah, sí. Ah, bueno, patica seca y la viejita. Y la Misty. También deberían prepararle una buena cena a DJ Sammy y que se quede en Boxer ahí. En Boxer. En el sillón viendo y esperando la cena. En Boxer. En Boxer. Porque el hombre es hombre. Te estoy diciendo, en Boxer, espera a su ser en Boxer. No, no es así. Claro que no, Mata Lluvia. Y si a él se le sacó un manito aquí, un manito ahí, gran vaina, él tuvo con la doya. Eso quiere decir que en su casa no hay educación, si usted se da en Boxer. Mire, coño. Claro que sí. En mi casa de educación, en mi casa lo que se come bien también. Que eso no tiene que ver con comer. En mi casa lo que respetamos la hora de comida y no queremos la hambúrana de esa hora. ¿Por qué hay que sentarte en Boxer ahí? No, porque yo estoy en mi casa solo, cuando yo voy a comer, yo tranco esa puerta. ¿Te imaginas como un cerdo ahí? No, ya, no, eso era antes. Como un cerdo, no, como un jabalí. No, yo como con mi terno dulce. Con furia. Sí, pero muy encantado. Mare, en la nochebuena no nos comes con eso, ¿no? Fino, claro que sí. No, no, digas que es fino. Fino y en Boxer, ok. Bueno, creo que la situación que voy a comentar siguiente es muy reciente. Muy. Pero creo que antes de que llegue a mayores, es mejor que hablen en una cena, se reconcilien, que viene siendo Gary e Isaura Tabela. Y que lleven a Maciel. Y que lleven a Maciel. Eso fue ayer. Por eso, amor, que se reconcilien hoy ya. Se van a dar la galleta ahí mismo. Se van a volar. Las hermanas van a ser, sí, van a pelear. Entonces Isaura dice que ama a su hermanita y la hermanita dice, ¡Esa Sara! Me odia. Me odia. Yo creo que Bolívar, Valera y Alofos que deberían volver a hacer las paces nuevamente. Y creo que es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad con todo el mundo. Sí, bueno, ellos están distanciados. Mencionamos a Dalisa con Alexandra, pero yo creo que Alexandra y Mozart ya deberían tener una mejor relación. Sí, que serán los tres juntos, normal. Los tres juntos. Tú y Carlos. No, yo y Carlos estamos bien. No, para este. Ahora, oye, este. Ah, mira, los amigos tuyos, los tiktokers, todos, deberían tener la mansión y que Eligio le eche veneno a todos. No veneno, pero picante, el que pica mucho. Mira, el volvete a ese ponchecito. Señores, le hice una entrevista ayer a Eligio, donde mi amor, para mi canal de YouTube, ya en esta semana va a salir. Señores, atención al público, para que vean esa entrevista, Eligio tiene tatuado el nombre de un tiktoker. Ay, no me lo hagas. En su espalda. Ay, ya yo sé el de qué. Ya yo sé el de qué. Porque por la amistad tan grande que tenían en el grupo, ellos se tatuaron. O sea, que el otro también lo tiene. O sea, que el otro lo tiene. No, un grupo de ellos se tatuaron el logo de la compañía y nombres. Él tiene en su espalda un nombre de uno de ellos. ¿Masculino o femenino? No, mi amor, bueno, creo que lo mismo. Entonces, así que atención a todo el público de mi vida, a mi canal de YouTube. En esta semana, una entrevista con... Sí, soy, que ya yo lo quiero ver. Tesorito King. ¿Tú sabes quién me debería reconciliarse? ¿Tú, por ejemplo, con quién? No, te voy a decir una vaina. Toxicro. Con la que vino, ¿cómo que se llama? No, me diga que tú quieres que Toxicro se reconcilie con el ladrón. Con el ladrón que le dio el correazo. ¿Y quién le borra los correazos a ese ladrón? ¿Y quién devuelve los retrovisores también? ¿Tan a mano? Ay, hija, pero yo también. Retrovisores, yo te lo devuelvo, hija, de los correazos. Pero lo correazos es muy difícil. Pero ojalá tú que Toxicro te agarre en una cama a correazos. No, hija, pero que ya es otra cosa. ¿Quién debe reconciliarse? Toxicro con los ladrones retrovisores. Deberían invitar a todos los ladrones retrovisores. Debería reconciliarse Danilo Medina y Leónel Fernández. Sí, debería. La fecha se presta. Aunque ahí se armé el sillazo a dos manos. En esa cena hay que echarle de todo. Es el Sábado de la Rusa, echarle tres pasitos que se acabó. Tres pasitos fuertes. Ay, no. No le decían eso a los líderes. Mira, hablando de los tiktokers, Elber Sánchez y Ashley Montero deberían ya reconciliarse, sí. Llevarse bien. Pero la Ashley enemiga del país, de los tiktokers. Son ellos que no quieren saber de ella. Ay, pero ¿y por qué la gente no quiere saber de ella? Ay, yo no sé. Bueno, está penosa, mi amiga. Está penosa. ¿Quién más debería reconciliarse? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Creo que Ali David y Alexandra. Y Alexandra. Para ver si Alexandra le perdona los 30 millones. Los 30 millones. Los 30 millones. ¿Cuánto llevará a Ali David reunido ya? Se está preocupado. ¿Cuánto llevará reunido? Se empezó a preocupar. Ay, niña. Ahora son 30 millones. Pero él estaba chistido. ¿Por qué son la corrida? Él anda haciendo telemaratón y todo. Pero que habló con Roche. Entonces Roche dijo que esos 40 millones después de que abrieron la discoteca. Bueno, según el borico que llamó, ¿a qué le van a cantar? A 20 años. De esos cae a 5 y de esos cae a 2. Cae a 2. Esa matemática. Esa matemática está buena. De 20, 5 y 2. Ahora David y Alexandra le dejan salir de noche. Cuando viene Valida David y Alexandra le dejan salir de noche. Cuando viene Valida David y Alexandra le dejan salir de noche. 20 minutos. La gente está loca. Oye, y los dos los va a hacer la casa seguro. Ay, Dios mío. La pobre Nati Natacha. Bueno, pero mejor, mi amor, para que no lo lleven a una cárcel. ¿Qué otras figuras hemos visto peleadas este año? Que deberían buscar esa reconciliación. Del género urbano han peleado muchísimo. Siempre. Ay, nunca hay paz. Con Roche han peleado mucho. Bulobo ha peleado. John Merkel me se va a morir. Ah, pero mira. Ah, con el mismo Alfa. Porque ellos dicen que sí, pero ellos no. El Alfa y Roche deberían hacer una cena juntos también. Invitar a la alcaldía. Me encantaría que hicieran en el malecón todos los urbanos una cena. A ver qué se va a armar ahí. Ojalá vea un tsunami. ¿Y cuál que un tsunami? ¿Para que vos resuelves? ¿A qué te gustaría que se lleve? Ay, a la cosa esa que le llaman cherry. ¿Al cherry? No, pero el cherry divertido. Pero yo no estoy hablando de que sea malo o bueno, que se lo lleve el mar. Ahora, ¿tú sabes una casa que se tiene que hacer a bueno? De verdad, yo pensando así. ¿Quién? En la de bullying. En la que se bullying. Pero mira, como está, que parece un jabalí. Sí. Nada más le falta. No, él tiene hasta los dientes de jabalí. Y un día él abrió la nevera y tenía un pote de mayores industrial de esa. Pero ya yo creo que la reconciliación más importante de este año es nuestra amiga y hermana, Chedi García, con toda la que ella le dijo, como los cueros que se la buscan en la televisión. Sí. Bueno, que todo el mundo le cayó arriba. Incluye que meta Jessica Pereira ahí también porque ellos tienen un... Hace mucho, ahí hay un... ¿Ustedes hay una reconciliación que no la han mencionado? ¿Cuál? Caro Brito y Denisse Peña. Ah, sí, ¿verdad? Que trabajan juntas. Es que las dos son infames, Caro Brito y Denisse, entonces... Y papelera las dos. Y son enemigas de todas las dos. Y Fausto Mata con el género urbano deberían también. Hace una cena invita a Fausto Mata. Sí, que vaya. Que Fausto vendía los alimentos. Sí, Fausto guapo que vaya. Y Fausto Mata y Santiago Matías también. Sí. Él puede ir por la mano de la que pruebe la comida primero alante. Se cayó malo. Sí, vamos a la mano y vamos, ¿no? Despiértate con lo mejor de...